Hola a todos, continuamos con este segundo capítulo de la serie dedicada a establecernos los buenos fundamentos de Houdini basado en el trabajo, y no me encanta decirlo, de Madestela. Gracias a él vamos a poder llevar este contenido al castellano en su página, como digo, en el primer capítulo en tokeru.com. Ahí podréis ver un montón de CGWiki, si ponéis Houdini, directamente os saldrá en el buscador de Google. Y ahí podréis ver un montón de tutoriales, como decía en el primer capítulo, con los cuales podéis sentar unas bases muy sólidas de Houdini. Vamos a intentar ver aquí todo lo que podamos. Vamos a ver en este segundo capítulo los PointBob. Esto es PointBob, aquí tengo una grid de 50x50, por defecto. Lo que voy a hacer es escribir PointBob. Estos bobs lo que me va a hacer es iterar por el elemento que nosotros le digamos, en este caso puntos, primitivas, vértices, va a iterar por cada uno, en este caso, por cada uno de los puntos, porque es lo que estoy marcando en el run over. Por eso tengo también primitiv pop, primitiv pop. De acuerdo, tengo los distintos tipos de pop, en este caso el PointBob. Lo que me va a hacer es iterar por cada uno de los puntos que yo tengo en mi grid e ir realizando las operaciones que nosotros le digamos. Si nos metemos dentro, aquí tenemos unos input, que son los atributos que tiene esta geometría. No tiene por qué tenerlos todos, sino él me da los atributos más comunes que nos podemos encontrar, en este caso de geometría o bien de partículas o bien de cualquier tipo de punto que nosotros tengamos. Los posibles atributos, por ejemplo, aquí no tengo velocidad, pero él me las pone, por si la tuviese, los más comunes para que yo pueda trabajar con ellos. Esto es el input, esto es el valor de los atributos que va a salir y lo que yo le dé entre medias va a ser las modificaciones que voy a hacer en estos atributos iniciales. Esto por cada uno de los puntos. Es decir, yo aquí si tengo una posición y le digo at y pongo aquí un vector, por ejemplo, vector, un vector constant y pongo una constante que va a ser un vector, vector y este valor vale 1. Quiere decir que si nosotros aquí a la posición de cada uno de mis puntos, porque esto pasa por cada uno de mis puntos, le sumo 1 en y y se lo doy a la posición, me sube toda mi grid una unidad y según lo que haga esto va a subir más o menos. Porque esto pasa por cada uno de los puntos, va a ir por el primer punto haciendo esta operación de sumarle 1 y así por cada uno, perdonad, está sonando bien, aquí siempre son algo. Y me va a ir haciendo eso por cada uno de los puntos subiéndonos una unidad. En consecuencia, todos los puntos de la grid suben una unidad, ¿de acuerdo? Y ya tendría la posición de esta grid a una posición de 1. Otro ejemplo más claro, en este caso también así, ver la función seno que Matt utiliza en su CGWiki. Podemos coger, multiplicar, en este caso el número de frame, que a nosotros también nos lo expone. Si queréis visualizar qué atributo, qué resultado nos está devolviendo en este caso el frame, podéis poner un visualize node, conectáis ese frame y ahí podéis ver el valor que me está devolviendo el atributo frame. Este color quiere decir que es un float, ¿de acuerdo? Este azulito quiere decir que es un integer. Y este verde más intenso, que no es tan azulado, quiere decir que es un vector. Eso es el distinto código de colores que me da el point Bob. float, vectores, integers. ¿De acuerdo? Perdón, integers, float y vectores. Si yo visualizo este float, que es el frame, veis que me devuelve un valor de 1.0. Si yo avanzo en el frame, veis que me va devolviendo el número de frame en el que me encuentro. El visualize, como digo, muy útil para visualizar estos atributos. Si yo multiplico este número de frame, que como veis según avanzo va avanzando también en el número de frame, lo multiplico por el pittinam, el pittinam es el número de cada uno de los puntos. Si yo ahora mismo visualizo esto, esto es el pittinam, el punto 2499, 2400, eso es el pittinam. Lo multiplico por cada uno de los puntos, quiere decir que cada uno de los puntos va a tener un valor distinto. Y ahora le pongo como una constante constant, como igual que he hecho antes con un vector, pero lo voy a hacer ahora con un float. Constant, constant y le digo float y le digo el valor del float va a ser 0.002, que es el que tiene Matt en su ejemplo, para hacerlo lo más fiel posible, aunque introduzca yo cosas como el visualize o cosas que me parece que son interesantes. Esto lo multiplico y a esto se lo doy a la función seno. La función seno me va a dar este tipo de resultado, me va a dar una onda con resultados que van entre menos 1 y 1. Todos los valores que yo le pase, él finalmente me va a dar valores entre menos 1 y 1, dándonos la función conocida como seno. ¿De acuerdo? Eso es el resultado que me va a proporcionar este nodo seno. Luego veremos en qué varía el valor que nosotros repasemos a este seno, cómo va a variar la frecuencia de esa función seno, en este caso la frecuencia de las olas de esta grid. Si yo a esto le digo vetsectorcomponent, este de aquí, y le digo que mi posición, que es un vector, quiero decirle la posición en i, esto es el de aquí, y el valor que le quiero dar es el del seno. ¿De acuerdo? Esto me da esta ola. Y según voy aumentando, si lo doy el play, esto va a hacer que este frame de aquí vaya aumentando, con lo cual me va aumentando la frecuencia de esta ola. Mirad, ¿veis? Atarde al play, cada vez aumenta más y más y más la frecuencia de la ola. Y ahora veréis cuando veamos el gruangle, que inicialmente lo que hace este bot por debajo, me he estado ejecutando código VEX, veis que pone aquí VEX Builder, esto, al fin y al cabo, es una manera visual de programar, estos BOPs son maneras visuales de programar, sin tener que utilizar nada de código, solo poniéndonos, podéis programar como si hiciese en VEX, pero internamente, si le dais a View, aquí el botón derecho, y le dais VEX BOP Option, View VEX Code, veis el código por debajo que nos está generando este nodo. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Este es el código que por debajo nos está generando el point, este point BOP, para producir este resultado. Puedo hacer lo mismo con los gruangle, los gruangle, que a diferencia de los point BOP, tenemos que escribir el código, si nosotros aquí escribimos point BOP, no sé, perdonad, point Gruangle, bueno, gruangle, point Gruangle, esto vendría a hacer lo mismo que el BOP, tanto el BOP como el gruangle, pasa por cada uno de los elementos que nosotros digamos, en este caso el point BOP pasa por cada uno de los puntos, haciendo esta operación que nosotros estamos pasando de izquierda a derecha, estos son los inputs, estos out, lo mismo el gruangle, coge cada uno de los puntos de esta grid y ejecuta el código que nosotros le pasemos por cada uno de los puntos, va a ir iterando por cada uno de los puntos y ejecutando lo que aquí le pasemos. Le podemos decir que itere por puntos, por primitivas, por vértices, por lo que nosotros le digamos. Si nosotros aquí le decimos que pase por cada uno de los puntos y ejecute el mismo código que le hemos hecho en el point BOP, pero lo queremos hacer en VEX, le decimos, por ejemplo, en este caso sería la posición en i, arroba, perdonad, arroba la posición en i, posición en i, va a ser igual al seno, tengo el teclado delante y no puedo escribir bien, seno, del arroba, pitinam, pitinam, por, dijimos que era el arroba frame, y por 0, a ver si coloco mejor el teclado, que si no, no puedo escribir bien, frame, y aquí por 0.002, eso era lo que nosotros escribimos directamente en el point BOP. Si activo esto, veis que el resultado es idéntico. Para transferir muchas veces el código desde point BOP a un grangle como este, aquí directamente lo que estamos seteando que es la posición en i, ¿de acuerdo? Entonces aquí le tendríamos que decir, lo que quiero variar es la posición en i, la posición en i va a ser igual a algo, ¿vale? Bueno, aquí exactamente lo que estoy haciendo es decirle, lo último que estoy seteando es la posición en el eje i, porque le he dicho que me establezca el componente 2, estos x, este es i y este es z, con lo cual estoy estableciendo la posición del componente i. Entonces en el grangle escribo la posición de i es igual a lo que yo le diga. ¿Qué valor estoy pasando? El seno de un valor. ¿De qué valor? El frame por el pitinam por 0.02, y eso al seno. O sea, quiere decir que el seno internamente entre paréntesis está cogiendo estos valores. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Multiplicando el pitinam por el arroba frame por 0.002. Entonces esto me da lo mismo que me daba el point box en una línea de código. ¿Por qué según un aumento del frame aumenta en estas olas? Porque internamente lo que le pasemos al seno va a ser la frecuencia. Si yo aquí en vez de poner ese frame, y vuelvo a lo mismo, tengo el teclado delante, y joder que mal escribo, chf, y le pasamos la frecuencia, esto por defecto se me evalúa como 0, despliego. Cuando yo con un canal, esto lo que me está haciendo es en este grangle crearme un canal, un chchannel, de tipo F, o sea, float, que si yo de este botoncito de aquí me lo despliega, y ya tengo el nombre que yo le he pasado de frec, ya tengo un parámetro frec que acabo de crear dentro de este grangle, porque es un canal de tipo float. Si yo aumento este valor, todo lo que vaya multiplicando dentro del seno, en este caso la posición de mis puntos, va a ser la frecuencia, con lo cual al aumentar este valor, va a aumentar la frecuencia. ¿Veis? Disminuyo o aumento la frecuencia. Por eso según aumento el frame, va aumentando la frecuencia de esta función seno. ¿De acuerdo? Con este capítulo de 10 minutos terminamos. Ya habéis visto que el bot es lo mismo que internamente está ejecutando ese código VEX, que también lo podemos ver, es una manera visual de programar, que itera por cada uno de los elementos, puntos primitivas, haciendo las operaciones que nosotros le pasemos entre medias, y por otro lado tengo los grangles que hacen lo mismo, itera por cada uno de los puntos, y en este caso estoy modificando la posición en IN, he creado un canal de tipo float, CHF, canal de tipo float, que despliego con este botón de aquí, y lo que va multiplicando dentro del seno es la frecuencia, y como vais al aumentarlo o disminuirlo, aumenta o disminuye el número de horas. Por eso aumentaba cuando le daba al play, y veía como cuando despliego el pop, me aumentaba el número de horas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!